Jack. ¿Ya se conocían? Claro. Doctor Jack Harper, director de cardiología de la Universidad Baric. Dos hipotecas, dos úlceras, dos exesposas. Suenas como mis exesposas. ¿Sigues pescando en horas de trabajo? Algunos no tenemos tiempo para viajar a otras partes cada fin de semana. Clay, tu médico tiene tres demandas por negligencia médica. ¿Lo investigué? Cuatro, ¿cierto? Son cuatro, ¿no, Jack? ¿Esto le divierte? Clayton, el próximo año voy a ser director general de salud pública. He escrito libros sobre este tipo de cirugía. ¿En serio? Pues es grandioso y... seguro ya los leíste, ¿verdad? Nos disculpan un momento, por favor. Mírame. Mírame. Esto no es por ella. No pienso arriesgar tu vida con un médico de segunda. Es mi amigo y confío en él. Y quisiera que confiaras en mí. Lo lamento, hijo. La respuesta es no. No pienses que te estoy pidiendo permiso. Muy bien. Los dejaré solos un momento. Tranquilos. Gracias, Jack. Es lindo. ¿Te quedó? Sí. Muy bien. Qué noche, ¿verdad? Me siento aterrado. Lo sé, yo también. Pero, ¿sabes qué? En cuanto salgas de aquí, nos iremos lejos de todo. A una casa en la playa. Ajá. Comenzaremos de nuevo. Solo nosotros, ¿te gustaría? Mientras estés adentro, no me moveré de aquí. Mi nuevo corazón te amará tanto como éste. Bien. Ahora sí es hora de irnos. Está bien. Te veré pronto. Esposa. Dilo otra vez. Esposa. Doctora Torter, tiene llamada por la niña cinco. Doctora Torter, tiene llamada por la niña cinco. El doctor Bates me pidió que le llevaras estos historiales a terapia intensiva. Pero en este momento... Sí, si no, ya sabes cómo se pone. A veces tiene que presionar el botón unos segundos. Funcionará. No me interesa lo que me digas. Ya está todo listo. Hola, soy el doctor Lupin. Llámenme Larry. Le estaría a la mano, pero... No puedo. ¿Quién es y qué hace aquí? No lo sé. El doctor Fitzpatrick tiene laringitis y me pidieron que lo reemplazara. Creí que Fitzpatrick estaría aquí. Sí, yo también, pero ahora está Larry. Los jugadores cambiaron, pero el juego es el mismo. Hemos trabajado juntos mucho tiempo y somos como una familia. Él es el doctor Putnam. Entiendo. Mucho gusto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Todo está bien? Díganme. Muy bien, Clay. Hola, Penny. Te veré en unas horas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, Clay. Llegó la hora. Ajá. Solo relájate, ¿sí? La próxima vez que me veas, todo habrá terminado. Hasta entonces. Trátalo bien, por favor. Te pondré un poco de oxígeno. ¿Te preguntaron si comiste o bebiste algo en las últimas cuatro horas? Sí. ¿Se han puesto antes anestesia general? Ajá. Bien. Leí tu examen preoperatorio y te traje este cóctel. Te encantará la sensación relajante. Tranquilo. Por Dios. Sí. Es el paraíso. Ahora comienza a contar del diez al uno. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Ya debe estar por llegar el corazón. Estén preparados. Dos. 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 Dulces sueños, amigo. Cuando quieran. Bien. Bueno, ¿están todos listos? Comencemos. Adelante. Estoy listo. Comience. Larry, ¿qué usaste? ¿Mirasolam? ¿Fentanil? Ambos. No imagino cómo se verá la cicatriz. Adiós, bello. ¿No pueden usar crema de afeitar? ¿Aún lo han llamado? Sí.